Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 3 de diciembre de 1816, nace en Santo Domingo el poeta, novelista y dramaturgo Javier Angulo Guridi. Junto a su hermano Alejandro, creó la corriente indigenista que predominó durante el siglo XIX en la literatura dominicana. En 1965, el presidente provisional de la República, Dr. Héctor García Godoy, designa a los primeros que integrarán la Junta Central Electoral. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.